Bien, vamos continuando con lo que empezamos a hacer la sesión anterior. El curso entonces es física biológica. Bien, para acordarnos... De hecho aquí está. El grupo de Facebook. Ya les había informado, ¿no? Pues sí, se me pasó la sesión anterior. Sí les mostré lo del sitio web. Además del sitio web, que es un sitio web en un servidor oficial de la WAM, por eso dice WAM.nx. Entonces es el dominio de la WAM. El dominio de internet de la WAM. Todo lo que diga WAM.nx es oficialmente de la WAM. Todo. Ese sitio está en el servidor que se llama Investigación de la Universidad Palab. El sitio de nuestro curso. Para apoyarnos, usamos diferentes herramientas para tratar de ayudar a que esto sea mejor todavía. Y si bien la principal actividad la hacemos en las aulas, y aquí es donde nos comunicamos, hablamos, discutimos sobre lo que es la física, y cómo la necesitamos para entender mejor qué y cómo son los sistemas biológicos. Es muy útil usar otras herramientas de comunicación, de distribución de conocimiento, de información. Otros materiales que podemos usar para tener más información y poder entender mejor las cosas. Entonces, es por eso que incluso usamos el sitio web. En el sitio web, de hecho, ustedes encuentran varias cosas. Encuentran una cuenta de Twitter. Encuentran una cuenta de YouTube. Un canal de YouTube. Ambos son personales. No son oficiales de la Universidad de la WAM. Pero yo los uso para apoyar mi actividad docente o como profesor en la WAM. Así por eso mi cuenta de Twitter, la que está ligada en la página web, es... No es esta cuenta. Esta es mi cuenta personal. Aunque aquí dice... Raul Arba, arroba, Raul Arba. Raul Arba, esta es mi cuenta personal de Twitter. A ver, presento un poco. En ciencia, el maestro de los experimentales. Ciencia de la Teología por la WAM. Diplomado en la educación por el CIPAE de Puebla. Diplomado en la aprendizaje con tecnologías digitales por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y diplomado en el riesgo ambiental por el Instituto Nacional de Economía. Esas son algunas. Este es el sitio web de la... Donde está el sitio del curso. Ya lo vieron, ya lo han visto. Ya entraron al sitio del curso. Dice, aquí entran y se ve la página principal. Y abajo dice, Física de la WAM. 16i. Además de esta cuenta de Twitter. Donde hago algunos anuncios. Por ejemplo, aquí. Es más que el punto. Ah, no, mentira. No, sí, me equivoco. Ay, tan bobo. Bueno, puse aquí lo de la clase de hoy. Pero para ponerlo de la clase de hoy. Porque acá eso no es de la clase de hoy. Bueno, tal vez podría ser. Aunque también. La Unión de Física Americana. Es publicidad de la WAM. Unán Morelos. NASA, Don, Mission, Oxford University. No, no es esta. Sino que es esta cuenta. Y entonces me voy a aprovechar para poner aquí. Esta fue la clase del otro curso que estoy dando. El de Astrobiología. Esta fue la clase de hace rato. Esta fue la de Biomatemáticas de ayer. Y esta es lo de la clase de nosotros. Física Biológica. Les puse Física Biológica. Nos vemos el jueves en el laboratorio Área 2. Laboratorio C y D. No, ya nos dijeron que va a ser en el A y en el B. Estamos en el laboratorio A. Agréguense al grupo de Facebook. Les puse el nombre del grupo. Física Biológica que no se dice. Además, otro detalle. Por un problema técnico y de mi distracción. No, no se pudo guardar la transmisión de la clase del día antier en New Stream. Y aquí, desafortunadamente, no hay conectividad. Entonces, no puedo tampoco hacer la transmisión. Entonces, para tratar de mantener lo que hagamos en el curso, lo que sí puse fue el aviso. Este fue el tema anterior. Dícesos de mecánica, observación, medición y sistemas de unidades. Y tuvimos esta imagen, que fue la foto que tomamos al final. Ahí está. Entonces, como no vamos a poder transmitir y guardar en New Stream, estoy grabando. Espero poder grabar y poder subirlo luego al canal de YouTube. Ese que se ve también en la página principal y en la página o en el sitio del curso. Entonces, aquí voy a aprovechar para... Esta es mi otra cuenta. Es profesor Raúl Albagé. Doctor García. Esta cuenta la uso, ya vieron, solamente para cuestiones de los cursos. Por ejemplo, de los cursos del trimestre pasado. Acá está. Bueno, aquí fue el aviso de los cursos que estoy dando este trimestre. Introducción a la Astrobiología. Ahí están las claves. Biomatemáticas 2. El horario. Física Biológica. El horario. Y estos son los aviso que son de interés para estudiantes. La Agencia Espacial Mexicana publica computadora para realizar estancias de estudiantes mexicanos en la masa. Estas también son cuestiones que son útiles. Tareas y exámenes en papel, bla, bla, bla. Podcast. Introducción al pensamiento crítico. Fue un curso que vi el trimestre pasado. Biomatemáticas 2 del trimestre pasado. Tan, tan, tan. Entonces, esta es la cuenta de Twitter para el curso. Más tarde voy a poner entonces lo que ahorita equivocadamente puse en mi otra cuenta, que es esta. No me di cuenta que estaba yo en la otra cuenta. Y entonces publiqué lo de la clase de ahorita. Aquí. Bueno, ya se enteraron mis 1562 seguidores. Este, bien. Y aquí hay un comentario. ¿Cuál se me puso? Ah, alguien me gustó lo que... Ah, es que sí pude transmitir la clase de astrología anterior. Porque ya en el aula donde la clase se da conectividad. Aquí desafortunadamente por el momento no. Voy a comentar esto en la coordinación de cómputo. Bien. Entonces. Y aquí lo que pongo de Twitter en esta cuenta, pues son este... Normalmente no pongo lo de la clase. Aquí fue error mío. Esto se boletina en automático en cuanto guardo la sesión de transmisión de Industry. Fue por eso que aparece aquí. Lo que hago es publicar noticias o comentarios. No le hago al troll. En cambio si tengo troles por ahí. Cuestiones de divulgación de la ciencia, básicamente. Divulgación de conocimientos, diría yo. Sí, ahorita bastante es de viajes espaciales. De astronomía, de astrofísica, de astrobiología, de meteorología. Por ejemplo, otras cosas. De cuidado de animales. De quejas. Ricardo Monreal se anuncia que derivarán árboles en la calle Lerdo. ¿Cuál es el criterio? No me contestaron. Noticias de otras cosas. Brian May se quejó de la muerte de... De varios colegas. De educación. De ciencia general. De cuestiones climáticas. ¿Fue cumpleaños de James Earl Jones? ¿En ese día? Ok. Bueno. Entonces, esta es la cuenta de Twitter que uso para otras cosas. También para educación es muy importante. Y de repente ahí tenemos discusiones interesantes en materia de conocimiento. Entonces, vayámonos a... Ah, acá. Ah, entonces tenemos un grupo de Facebook para apoyar el curso. La ventaja de Twitter es que yo... De hecho, por eso la tengo en el sitio web. Es que yo les puedo poner ahí avisos. Por ejemplo, la próxima semana también. O mañana tenemos. No, la próxima semana tenemos. ¿Examen? Mañana para la clase traigan. Mañana, mañana. Mañana, sábado. ¿Sí? No, sí mañana. Ya quiero que sea viernes, más bien. Mañana es viernes. Para mañana traigan tal cosa. Y hay una ventaja de Twitter sobre Facebook. Twitter cualquier persona lo puede ver. A menos que uno configure la cuenta para que eso no sea así. Por ejemplo, conozco gente que tiene cuenta en Twitter. Secreta. No sé, ¿para qué? Han de ser narcisistas. Nada más se ven a sí mismos. Twitter es para publicar. Y lo puede ver cualquier persona sin tener cuenta en Twitter. Twitter, de hecho, es un servicio de blog. Un servicio de blog es un servicio de publicación de cosas. La gente publica ahí cosas. Lo que quiere. Esos son los blogueros. Hay blogueros en muchas actividades, en arte, en ciencia, en humanidades, en espectáculos, en tonterías. Twitter es un micro blog porque son textos cortos, 140 caracteres máximo. Se pueden incluir imágenes y también ya se pueden incluir videos. Nada más no se podía. Entonces es para publicar cosas. Básicamente eso es Twitter. Es un blog. Facebook no es un blog. Facebook es una comunidad humana. Es una comunidad de internet. Es como un grupo social. Es una red social. Es un medio para que la gente se conecte y se comunique. Y se comparta cosas. Chismes. Bueno. Y dentro de los servicios que tiene Facebook es dar la posibilidad de formar grupos. Dentro de esa gran red que es Facebook se pueden hacer subredes, que son los grupos. También se pueden hacer otras cosas como páginas web, páginas de Facebook. En este caso hice un grupo para el curso de física biológica. Lo hice el 5 de enero y me lo trajeron los Reyes Manos. No, eso era el día 6, ¿no? Bueno, está. La hice, ahí está. El grupo de Facebook. Y aquí puse de que se trata. Es un grupo dedicado al curso de física biológica. Grupo BB02, trimestre 16I, de la UAM. Unidad de esta palabra. El objetivo del curso, y por lo tanto del grupo, es ese. Que es el objetivo del curso. Y este también ya lo vimos. Reconocer los conceptos básicos de la física que permitan comprender el funcionamiento de los fenómenos biológicos. Esa es nuestra meta. Trata a tratar de entender mejor los sistemas biológicos. Y hasta le puse una imagen. El gato de Schrödinger. Es el gato de Raúl Alba. Y por cierto no se llama Schrödinger, se llama Planck. Lo que le puse ahí el gato de Schrödinger está listo. Para comenzar el trimestre. Y publiqué, publiqué aquí, la lista de la semana de inscripciones. Ahí está. ¿Correcto? Esa es la lista de hasta la semana de inscripciones. Por supuesto, en esta semana tenemos altas, bajas y cambios. Entonces aquí vemos a Aguilar Eugenio José Antonio, a Aguilar Moraes Araí Lisset, Casimiro Parra, Mónica Alejandra, bla, 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 bla. Ahora, ahorita hay, ah, y puse la fotografía que tomamos al final, que tomé yo al final del pizarrón de la clase anterior. Y qué bueno que la tomé porque entonces tenemos al menos registro de en general de qué nos vivimos en esa clase que nos pudimos grabar. Bueno, no podemos realmente grabar, la transmitimos, quizá alguien la vio, no sé, no he revisado. Pero por un error mío, al hacerle PIC, no se grabó, no se almacenó. Entonces, afortunadamente he estado grabando las clases de física y biológica desde que empezamos este curso en el 2013. Y de hecho hay un curso grabado de manera completa. No recuerdo de cuál trimestre fue, del 2013 precisamente, uno de los cursos que impartí en el 2013, lo grabé todas las sesiones. Y las subí al canal de YouTube. La primera clase casi siempre es muy parecida, no igual, no hay dos clases idénticas, pueden ser casi iguales. En este caso, la primera sesión es muy parecida en general, casi siempre hacemos lo mismo. Y terminamos casi siempre con el mismo ejercicio de medir alguno de ustedes y encontrar esa cosa rara, ¿no? ¿Dónde estás, David? ¿Allá atrás? Pues creemos que el nivel es diferente. ¿Por qué eres de esa indecisión? ¿Cuánto mides? ¿1,62 o 1,60? Quiero ser más. Sí. Fue, es interesante que eso suceda. No lo inventamos, es un hecho. Su compañero es elástico. Es otro X-Men. Bueno. De sitios de mecánica. Y esta es el tema, si lo puse, si lo puse. Hoy vamos a continuar cerrando el tema de la sesión anterior que es medición. Y vamos a usar el que ya sabemos que podemos medir para conocer más. Como por ejemplo, para conocer cómo se mueven y cambian las cosas. Para eso necesitamos medirlas. Medir sus cantidades. Cerrándolo del grupo. Bueno, de hecho aquí ya tenemos una solicitud de miembro. Ahorita indica que hay 10 miembros en el grupo. Aquí están los nombres. De hecho, el primer miembro que está ahí es Carlos Kerbel. ¿Lo conocen? Sí. 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 Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no está aquí? Porque para crear un grupo en Facebook necesitamos dos personas. ¿Por qué? Porque es de... ¿Sí? Pues porque también es de... ¿Ya ves cómo te tratan tus amigos? De manera muy buena. Bueno, como tengo que crear el grupo y para crear el grupo no puedo hacer grupos de uno. O sea, no puedo crear mi grupo de mí mismo. Entonces, siempre invito, aunque no lo sepa, el profesor Carlos Kerbel. No, en realidad sí lo sabe. Entonces, trabajamos juntos en cuestiones de educación precisamente. Entonces, siempre lo pongo yo en los grupos para poder crearlos. Entonces, siempre es el primer miembro agregado. Y desde entonces, pues ya se han agregado ahí, Chris Tellez, Emma Martínez, Mónica Margarita, Sleidy de Lucio, Valeria Joffre, Aurora Gil, Carmen Mejía, U. Y... Esto se pronuncia I en alemán. Raúl Alba y Yatsi RM. A ver, veamos. Aquí tengo la lista, no hay problema, aquí está la lista. No está ya, sí, eh. Y la U es de Illoa o de Iribe. ¿Usted sabe quién es? Ah, aquí tenemos un pequeño problema. Bueno, es una situación en la cual vemos que hay gente que usa pseudónimos para registrar sus cuentas de interés. Por los electrónicos, ¿no? En la cual me enteré de alguien que era, este, te soy de viaje. Amigo, mersindo, arroba, hotmail, punto com. Era publicidad de Hotmail, por cierto. Y no sé quién era mi Umercindo. Bueno, mucha gente usa pseudónimos para sus cuentas de correo electrónico, de Twitter. Por ejemplo, ya vio en mi otra cuenta de Twitter, una es Prof. Raúl Alba, pues el profesor Raúl Alba. Y otra es, en alguna ocasión puse un tuit a un, alguien de la radio. Y ahorita, el hijo de Enrique Krause, Leon Krause, y le puse un comentario. Estaba en su programa de radio y dice, ah, Alba Graul nos dice, no sabe leer. Cuando sí lo leyó, Alba Graul, arroba, Alba Graul. No, nunca he interpretado que era, arroba, Alba, G. Raúl. Alba, G. Raúl, de Alba García. Raúl, pues así me cuentas. Es que, de hecho, fue la primera que abrí en Twitter. Pero suena como a pseudónimo. Yo soy Raúl Alba García, no Alba Graul. Bueno, sí soy. Pero sería mi pseudónimo en Twitter. Entonces, a veces se puede deducir quién es del pseudónimo. Pero hay ocasiones en las que para nada. Por ejemplo, por ahí conozco una cuenta de Facebook que es... Killian Hunter no sé qué. Y otra de empresarios no sé qué. Según yo se llaman de otra manera. A lo menos así lo dije en el registro civil. Bueno, entonces, para poder entendernos y comunicarnos, el grupo es para apoyarnos al curso. Poder anotar ahí qué es lo que hicimos. Es una especie como de memoria, de registro, de libro de bitácora. Libro de bitácora que es, por ejemplo, el libro que usan en los navíos. Navíos, donde registran la ruta de navegación en el navío, los puertos que tocó, la carga que llevó, los tripulantes que estaban a bordo. Todo eso se anota en el libro de bitácora de navío. De hecho, no es la única actividad humana en la que se utilizan libros de bitácora. También en la industria de la construcción se hacen... Llaman bitácoras. No libro de bitácora. La bitácora de obra. Los responsables de la bitácora de obra, incluso legalmente, son el ingeniero, el arquitecto y el maestro. Son los tres que firman los libros de bitácora. Y esos libros de bitácora incluso se tienen que hacer hasta por ley. En México, en el caso de México. Porque esos libros de bitácora se usan cuando sucede algo con esas construcciones. Se hace la investigación y se pide el libro de bitácora para tratar de identificar cuál haya sido la causa de esa situación. ¿Ustedes conocen de libros de bitácora? ¿Han escuchado o han usado libros de bitácora? En este caso, en la cuestión se le llaman bitácora. Hasta coloquialmente se le llama la bitácora. Por ejemplo, bitácora a la bordo del capitán James Cairn. James C. Cairn. Viaje a las estrellas. Ya se le dice bitácora, pero la bitácora en realidad es el gabinete de los barcos donde se guarda el libro de bitácora. Logbook en inglés. Log es tronco. El libro del tronco. No. El gabinete normalmente era de madera. Al menos en los artículos. Y entonces, y la madera se agarraba en los árboles, en los troncos. Y después se le llamaba logbook. Se le llama logbook. Actualmente se llama así de log. De ahí viene blog. Logbook. Es un libro de bitácora digital. O eso se llama blog. Es un blog. Bueno. ¿Ustedes han usado libros de bitácora? ¿En sus clases de laboratorio, por ejemplo? Sí. Si no lo han usado, deben de. Porque es una actividad o es un algo que se hace cuando uno hace ciencia. Es el diario de trabajo del investigador científico. Gracias a eso, por ejemplo, sabemos cómo trabajó Galileo. Esas son notas del diario de Galileo. De Galileo, Galileo. Por eso sabemos cómo hizo sus experimentos. Eso es un instrumento experimental de Galileo. ¿Correcto? Bueno. Entonces. Gracias a que él anotaba lo que hacía. ¿En dónde? En su libro de bitácora. Aunque no la haya llamado así, eran sus cuadernos. Por ejemplo, están los cuadernos de Leonardo da Vinci. Los cuadernos de Leonardo da Vinci, que podría haber sido científico formalmente, aunque no era científico, era, bueno, es de Darwin. La variación de los animales en las plantas bajo la domesticación. En esto fue donde obtuvo las primeras pistas de que las especies, cómo evolucionan, por qué mecanismos. De hecho, aquí tengo... ¿Alguien ve algún libro conocido? Cosmos. Cosmos. Carl Sagan. No, Alexander von Humboldt. El título original del libro Cosmos es de Alexander von Humboldt, su título. Un bostejo de la descripción física del universo. Años después, el astrónomo, Carl Sagan, escribió Cosmos, un viaje personal. Le puso otro título. Recientemente, su viuda y un colaborador, bueno, un colega de Sagan, también astrónomo, Stephen Sutter, escribió en el guión para la serie de televisión, Cosmos. Una odisea en el espacio-tiempo. O sea, con otro subtítulo ya le cambian el título al libro. Es un truco legal para poder publicar y lo que no lo acusen a uno de piratería o de plagio. Acá está... Aquí está. Las notas del cuaderno de Leonardo da Vinci. Ya está todo lo que escribió. No lo escribió en inglés. Es la traducional en inglés. Y son unas cuantas páginas. Son, este... No sé, son un montón de páginas. Es un libro. Afortunadamente lo traigo en formato digital, sino... Yo también lo tengo en papel y es una cosa así. Es bastante gruesa. Bueno, entonces. Entonces, ustedes deben usar un cuaderno o un libro para anotar todo lo que hagan en sus estudios como biólogos experimentales. En sus clases como biólogos experimentales. Y así para las clases de laboratorio. Como la clase de hoy, que no es necesariamente una clase de laboratorio. Estamos en un laboratorio porque es el espacio que nos dio la universidad para trabajar el día de hoy. No tenemos lo que son prácticas de laboratorio. Experimentamos con la naturaleza. Por ejemplo, ¿ya pidieron su material de laboratorio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Material de laboratorio. Una pelota para jugar tienes. ¿Y? ¿En qué matras la van a poner? O, por ejemplo, un balón de voleibol. El lugar más apropiado para usar ese balón es la cancha de voleibol. El lugar más apropiado para usar ese balón es el laboratorio de tesis cardiológica. ¿Depende para qué? La cancha de voleibol es para jugar voleibol. Bueno, el aula de laboratorio está aquí. Es para entender cómo funcionan la naturaleza. Bueno. Regresemos entonces a la actividad, a lo que cerramos en la sesión anterior. Ahí está. Esta imagen. ¿Correcto? Y donde dice que David midió vertical 1.600 metros. 1.600 metros. Fue lo que midió David. 1.600 metros vertical. Y es más, voy a mover esta imagen de aquí y la derecha de aquí. Y voy a pasar la palabra vertical más a la derecha. Y 1.625 metros horizontal. Hay un detalle cuando uno tiene muchas cosas. Por ejemplo, cierto, la sesión anterior medimos con el hexómetro, que tiene hasta tres decimales de metro. Tiene decímetros, centímetros y milímetros. Tengo aquí mi otro instrumento de medición de longitud. Una bala con marcas para medir. Que son marcas ubicadas cada punto un metro o cada diez centímetros. Imaginemos que quiero medir la longitud de este plumón y no tengo el hexómetro. ¿Cuánto mide? Este es el pulmón negro. Y este es el plumón negro. Mide 0.1 metros. ¿Por qué? Además, puse ya unas marcas. Puse unas marcas cada punto un metro sobre el pizarrón en forma horizontal y en forma vertical para otras cosas que vamos a hacer. Entonces, yo podría tratar de medir el pulmón con estas marcas. Veo que pasa del origen a la primera marca, de punto un metro, pero no llega a la segunda. Y no tengo marcas del segundo decimal. Entonces, no puedo medir en el segundo decimal, solamente en el primero. Mide el punto un metro. Pero está más allá del punto uno. Lo mismo sucede con el caso de los milímetros. No sé, habría que verificar si la marca estaba exactamente en los cinco milímetros o se pasaba de los cinco milímetros. La horizontal que hicimos de la misma. Por eso es que ahí hay un error. Hay un error. Si yo digo que mide 3.13 o que mides puntos 6, 2, 5, 4. Hay un error. Ese error lo indico de esta manera. Como más menos el último decimal. Una unidad del último decimal. Aquí, de hecho, lo que estoy viendo es que voy a tener que ponerlo en chiquito. Más menos 0.001. Más menos 0.001. Quiero decir cómo se debe señalar de manera estricta y correcta la cantidad medida. En este caso, ¿verdad? Y eso es para cualquiera de las cantidades. La longitud L, que se mide en metros, de las cantidades fundamentales. O, por ejemplo, de la masa, que se mide en kilogramos, o del tiempo, que se mide en segundos. Siempre debemos señalar el error. Debido al instrumento de medición. Debido al instrumento de medición. Siempre hay un error en el último decimal. O en el último dígito, vamos a decir. Porque si no estoy midiendo fracciones, si no estoy midiendo números enteros, siempre en el último dígito habrá un error. Error, para arriba y para abajo, de una unidad del último dígito. ¿Bien? Además, hay otra fuente de error. ¿Cómo se mide lo que estamos midiendo? Verticado a lo horizontal. Eso lo voy a abordar en un momento, porque les quiero mostrar ejemplos de medición de otra cantidad de algunos objetos, que a lo mejor ahorita ustedes tienen un ejemplo de ellos, que son en particular... ¿Dónde quedó la bolita? Literalmente, aquí quedó la bolita. Mejor me voy a la otra bolita. Esta de aquí. Voy a bajar la pantalla para verlo. Aquí estamos viendo cómo se mide la masa con una balanza. Algunos de ustedes les dieron una balanza de este estilo, una balanza granataria de plumas. Se le llaman plumas o de brazo. Esta es una pelota de ping pong. Bueno, de tenis, de mesa, dirían los que practican el ping pong. Esta pelota. ¿Cuál es la cantidad de materia de esta pelota? La debo medir con una balanza. En este caso, la masa que me está midiendo es en gramos. Aunque debo pesar a través de kilogramos. ¿Cuántos gramos pesa? ¿Cuántos gramos es la materia o la masa de esta pelota de ping pong? ¿1.5? ¿5? 1.5 más menos .1 gramos. Anótenlo. Va a ser necesario. Va a ser útil. Pelota de ping pong 1.5. Y cotejen en los reglamentos oficiales del tenis de mesa cuál debe ser la masa de una pelota oficial del tenis de mesa. ¿Bien? Luego. Ah, bueno, es la misma. No, espérenme. Me pasó lo mismo que me pasó hace rato. Ya cambié la imagen aquí y no cambió allá. Ahí está. Ahorita regreso. Luego les muestro... Espero que reciba la señal. ¡Ah! Esta es la marca de la balanza. Aquí se dice que es una balanza de rayo triple. De rayo láser, no. De rayo triple. Cada una de estas reglas o plumas o brazos que se llaman pimps o rayos. En español les decimos balanza de brazo o de pluma. De triple pluma, de triple brazo. Esta es una pelota para jugar a béisbol. Aquí está. Wilson. Y tenemos aquí la masa de una pelota para jugar a béisbol. Aquí está. ¿Cuál es la masa de la pelota? 6.3. ¿Cuál es la masa? ¿30? 136.2 más menos .1 gramos. Lo más apropiado, de acuerdo al sistema internacional, es a la de kilogramos. Entonces sería, en realidad, 0.136 más menos .001 kilogramos. Pónganla de las dos maneras, por ejemplo, ya sea en gramos y en kilogramos. Es una pelota para jugar béisbol. Una pelota para jugar tennis. Por cierto, una edición especial de Sacarbony de beneficio a la lucha contra el cáncer. Tres. Cada cilindro de pelotas trae tres pelotas. Entonces voy a sacar una. Y luego otra. Aquí está. La pelota. Esperanza. Esperemos que algún día. Yo lo veo difícil. Siendo científico me parece muy difícil. 0.0561. Más menos. El último dígito. Uno. Bien. O 56.1 gramos. Más menos .1 gramos. Es una pelota para jugar tenis. Una pelota para jugar squash. Por cierto, pelota blanda. Es la que me gusta. Me gusta la pelota blanda. Me gusta la pelota blanda. la medida del caso anterior. Entonces estaría. Yo supongo que estaría en el 2. En el 20. Serían. 124. 124. 124. 124. 124. 124. No es cierto. 24. 24. ¿24 nada más? Más menos. Más menos. Más menos. Más menos. No es 24. 24. Es 24.0. Más menos .1. Debo indicar siempre el último nivel de la escala. Si es cero, debo poner el punto cero. Más menos .1. Pero, cuidado. ¿Ya vieron lo que hay aquí? Sí. Cuando. Esto lo hice con unos alumnos. Con unos compañeros de ustedes. Y cuando intentamos poner la pelota sobre la platina. Se rodaba. Y se rodaba. Y se rodaba. Y por más que la pelota se rodaba. Entonces uno de los chicos dijo. Profesor, traigo esto. Lo que hicimos fue. Medir la masa. Mucho cuidado con esa palabra. A la hora que debemos usar. Si pesa. Muy a mi pesar. Debemos evitar usar esa palabra en este momento. O ese verbo. Para referirnos al acto de medir la cantidad de materia de los objetos en el universo. Porque estamos midiendo masa. No sé si la Real Academia Española acepte el verbo masar. Que sería medir masa. No a masar. Es para. ¿Por qué es más menos? Más menos. Porque el valor puede estar por arriba del último dígito. O por debajo del último dígito. Aquí no es tan evidente el porqué de eso. Pero cuando medimos. Sobre todo actualmente. Con instrumentos digitales. Con Tarta. Y que tienen una pantalla. Un display. Una pantalla que presenta números. Muchas veces el último número está cambiando. Es uno. No, espérate. Es cero. No, es uno. No, es dos. Es. Casi siempre oscila. Eh. Esa misma magnitud. Entonces de una vez. Aunque este concepto de indicar el error como más menos uno. En este caso. Es anterior a la invención de la tecnología digital. Los instrumentos de medición digital. Es anterior. Simplemente la incertidumbre. Que genera el error. Debido a que no estamos seguros. Porque podría estar aquí. O podría estar en el que sigue. Y podría estar en el que sigue. Entonces siempre consideramos esa magnitud de error. Ese intervalo de error. Esa incertidumbre. Entonces la pelota. Para jugar squash. ¿Cuánto pes? ¿Cuál es la masa? ¿Cuánto pes? ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánta es la masa de este objeto? Que si yo no soporte. Menos. Menos. 1.3. Para operación. No usamos el más menos. Y usamos el 1.3. Se lo restamos al 24. 24. Y la masa real de la pelota para jugar squash es de. 23.7. 23.7. 22.7. No, 22.7. 22.7. Correcto. 22.7 gramos. 22.7. 2.7. 23.7. La forma en la que. Déjeme ver. Ah, aquí está esta pelota. Es una pelota. Promocional. Las ven en unidades. En la línea. De cuerditos. Pero me gusta porque tiene la forma. De la tierra. Tiene aquí los continentes. además se la dieron a una de mis hijas en una visita para reclutar estudiantes finalmente no quiere estudiar aquí pero le dio una pelota y ella me la dio a mí entonces como otra pelota de diferente magnitud en cuanto a la longitud del diámetro por ejemplo ¿y cuál es su masa? la masa es 10 18 18.2 está entre 3 y 2 en realidad tendría que ser 18.2 más menos 1 se puede llegar hasta 3 punto 3 3 ¿cuál es la más masiva? la que tiene más masa la de baseball ¿cuál es la que tiene menos masa? la de squash revisen también cuál es la magnitud de dimensiones de espacio de estas pelotas son pelotas reglamentarias todas la de tenis la de ping pong la de béisbol salvo esta que no sé si sea reglamentaria pero las otras son reglamentarias béisbol tenis squash y tenis tenis y entonces pueden calcular una cantidad derivada ¿cuál? tienen la masa pueden conseguir el dato del diámetro de la pelota con el diámetro de la pelota pueden calcular el volumen de la pelota que ya el volumen es una cantidad derivada y tienen la masa ¿cuál es la cantidad derivada puede calcular la densidad de la pelota? esta vamos a tratar de medirla no es el mejor instrumento para medir esferas un flexómetro pero aproximadamente mediría .065 metros anoten la pelota esta de la tierra póngale pelota azul la tierra dice también la pelota o la camisa azul .06 a ver tú dime sí .06 .06 ¿no llega al 5? ¿a los 5 milímetros? no al 6 al 6 .06 .06 .06 porque tenemos milímetros .06 0 metros más menos .001 ¿y cuál sería entonces la 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 densidad de esta pelota ¿cuál es la densidad? ¿son iguales? las masas son distintas las dimensiones de longitud y de volumen deben ser diferentes también en densidades son iguales son diferentes cuál es más densa cuál es menos densa ya vimos que la más masiva es entonces la pelota para jugar masa ¿cuánto dijimos que es la masa de la pelota para jugar el béisbol? 136 .22 ok bueno vamos a terminar una parte de lo que estamos ahorita hablando para pasar al siguiente punto de la sesión de hoy que es el movimiento cómo se mueven las cosas tenemos la pelota más masiva la de B la para jugar el béisbol ¿la pelota menos masiva? la pelota para jugar squash antes de proceder les quiero decir que esta lista de los señores que está aquí es la que señala la materia que van a usar ustedes en un momento ya que termine yo esta parte para que midan volúmenes volúmenes es decir para medir longitudes usamos el metro o reglas con escalas métricas para medir la masa usamos balanzas o como el dinamometro que trae la sesión anterior y para medir el tiempo usamos cronómetros de rojas antes de hacerlo de la pelota necesito que tratemos de hacer mediciones con que medimos el tiempo con cronómetros la escala la unidad de tiempo es en segundo el tiempo lo medimos en segundos cuáles son los múltiplos de las unidades de tiempo dijimos que son minutos horas días días de los meses entre comillas o bueno las semanas también entre comillas las semanas se trata de la vida históricamente en las sociedades tenemos registro que medían el tiempo en días en meses y en años ya más recientemente en semanas de hecho semanas meses y años cuánto es un segundo ya lo revisaban en el sitio de la oficina de piezas y medidas cuánto es un minuto 60 de esos segundos cuánto es una hora cuánto es un día 23.59 a ver ya no fueron 24 horas semanas pues ahí 7 no hay días son 5 profesor son 5 sí la semana inglesa meses ¿cuánto es un mes? ¿cuánto es una semana? 7 días ¿cuánto es un mes? ¿cuánto es una semana? entonces los meses son de 28 días no este año es de 29 ya te parió en inglés es mod viene de mod y esto más o menos de boom es un intervalo de tiempo asociado a los cambios que vemos en la luna los cambios de apariencia sin embargo se estandarizó a 12 meses y hubo que ajustar algunos meses tienen más días tienen menos días los años ¿cuánto es un año? 12 meses 52 semanas ¿365 o 366 este año días? ¿por qué? ¿por qué 366 este año y los demás? ¿no más? porque hubo oferta aprovechen pásenlo ¿cómo sabes que duran 365.25 días? ¿cómo sabes que duran 365.25 días? porque usted dijo que un día dura 23.59 horas entonces se iría como desplazando todo el día no porque el día es el periodo de rotación terrestre y son 6 horas y el el año hoy en día sabemos que es la traslación terrestre alrededor del sol pero eso apenas tiene 500 años de que alguien lo dijo por escrito y tenemos el documento por cierto el personaje aquí está ponme una caricatura a ver precisamente poniendo el sol en el centro y moviendo la tierra alrededor Nicolás Copérnico cuando lo hizo no sabemos exactamente porque Nicolás Copérnico aquí tengo también ya no una foto porque no existía la fotografía un autorretrato de Copérnico un autorretrato de Copérnico por acá está acá está ahí está un autorretrato de Nicolás Copérnico no fue exactamente un capricho fue un producto de que un amigo y hicimos una obra de teatro él hacía de Galileo yo la hacía de Copérnico todavía no me ha terminado de cortar el cabello por eso déjenme por acá vi yo otra imagen ahora que la busco ya no la encuentro ahora que la quiero ya no la encuentro no pues sí por aquí está Galileo y Copérnico son unas dos figuras que se encuentran en el Museo Tecnológico por cierto la de Copérnico es una reconstrucción facial a partir de su cano está en la catedral de Cracovia en Polonia este sepultazo entonces se hizo una se cambió de lugar entonces aprovecharon para hacer una reconstrucción facial y es murió a los 70 años de edad y es así como se habría visto a esa edad entonces se confirmó porque al revisarse el cráneo reconstruirse es casi idéntico al autorretrato incluso tiene una cicatriz en una de las cejas que aparece en el autorretrato y está la marca en el cráneo entonces eso fue el estudio forense que demostró que el cráneo era de Copérnico y no de otro bien bueno entonces yo me quería quiero venir a mostrarles ah bueno el documento el documento acá lo tengo en otra colección de PDFs y es este de aquí primer postulado no existe un centro único de todas las los círculos los círculos o esferas celestes segundo postulado el centro de la tierra no es el centro del mundo o sea del universo el mundo era el universo completo los antiguos no le llamaban universo le llamaban mundo sino tan solo el centro de gravedad ya habla de gravedad Copérnico porque gravedad es esto se cayó gravitó la gravedad es la caída eso es gravedad gravitar caer ese es el fenómeno gravitar es un verbo caer la próxima vez que azoten digan gravité el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar si la luna si gira alrededor de la tierra decía Copérnico tercer postulado todas las esferas giran en torno al sol ptolomeo claudio ptolomeo de alejandría decía bueno lo puso por escrito como lo decían antes incluso los diegos los egipcios los sumerios que el sol la luna y las estrellas giran alrededor de la tierra entre 1507 y 1514 Copérnico escribió esto nunca lo publicó solamente lo escribió y lo repartió a sus cuates cuarto postulado la razón entre la distancia del sol quinto postulado cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe a ningún movimiento de esta sino más bien al movimiento de la tierra ahí dice que la tierra está rotando sexto postulado los movimientos de que aparentemente se han rotado el sol no se deben en realidad a él sino al movimiento de la tierra ahí está diciendo que la tierra rota y además se traslada que es en la siguiente página en su propia esfera con la cual giramos en torno al sol exactamente igual que los demás planetas la tierra tiene pues además más de un movimiento séptimo postulado bla 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 eso no es el caso ahorita digo yo que parece examen o tarea de alumno de la UAM porque en realidad esto no lo tenía el manuscrito de Copérnico no tiene nombre no dice Nicolás Copérnico no pero la única persona en esa época que en Europa hablaba de esto era él nadie más todos los demás estaban convencidos de lo que decía Claudio Colomero la tierra está en el centro y todo gira alrededor de él Copérnico a través de mediciones y registro de mediciones propias y de otros astrónomos llegó a la conclusión que la tierra tenía que estar girando rotando y trasladándose alrededor del sol lo escribió hasta 30 años después y el libro se publicó en 1543 el año de su muerte titulado sobre las revoluciones y fue el nacimiento de la ciencia moderna de lo que dio luego pie al nacimiento o a la fundación de la física por Galileo bueno pero ¿qué es un año? ¿cómo medimos el año? en realidad el año no supimos qué era la trasladación de la tierra alrededor del sol sino hasta que lo escribió Copérnico y además hasta que le creyeron que fue si bien lo publicó en el siglo XVI 1343 solamente se aceptó hasta el siglo XVIII siglo XVII siglo XVIII no antes aunque uno de los primeros que sugirió que Copérnico estaba en lo cierto fue Galileo en 1609 sin embargo por decir eso lo condenaron en el santo oficio en 1633 porque violaba las escrituras lo acusaron de herejía ¿qué entonces es un año? esta es una fotografía del atardecer en la ciudad de México en una zona de la ciudad de México a lo mejor reconocen este edificio ese triangulito nada más que está listo del agua el triangulito está acá ¿sí saben cuál es? ¿o dónde está? ¿dónde? Platerolco Platerolco es el símbolo de la estación del metro Platerolco ese edificio nada más que ahí está visto de lado y ese es el oeste voy a dibujar aquí voy a borrar aquí los datos de la piel porque voy a dibujar aquí encima voy a dibujar el perfil del edificio los edificios aquí le voy a hacer así y me subo para acá la torre esta fotografía la tomé el 21 de mayo anote en esta hora sobre la patricia el 21 de mayo mayo esta foto la tomé tengo que ajustar aquí porque luego la cámara no es exactamente de la misma posición pero es la misma cámara a ver déjame aquí está ahí me pasé ahí está a lo mejor tenemos que no está un poco vamos a esta aproximada esta mergis y el sol está aquí el dije 11 de junio 11 de junio bueno 12 de junio es varía poquito correcto tengo que bajar bueno es el de junio está por ahí 13 de junio ok luego el 20 de julio el 20 de junio ya decídete el 5 de agosto lo que importa es la posición horizontal sobre el horizonte qué día es 5 de agosto 5 de agosto 5 de agosto se puede hacer el muñeco el muñeco de nieve y si hacemos un muñeco hola ok 15 de octubre en septiembre no puede porque estaba nublado sí es la mera temporada de huracanes ahí está está por allá o sea quedó más o menos por acá 15 de octubre 15 de octubre más allá todo bien ahí está la proporción horizontal ahí está lo subo vamos a trabajar esto en el lugar de los edificios etc acá está el sol ¿qué día? 27 de noviembre 27 de noviembre 25 de diciembre Brian May el día de navidad 25 de diciembre aparentemente el 26 será un poco mejor está aquí fíjense diferencia de un mes diferencia de un mes no se están saludando bien entonces déjenme ver cuál es la que sigue tenemos que pasar nomás para allá a ver olvídame más allá más allá más allá más allá más allá esto lo pasamos para acá mejor ahí ¿dónde quedó? ahí ahí está aquí está pero este día ¿cuál es? es el 18 de enero 18 de enero hay que moverlo para allá está nublado no se ve eso fue el 21 de enero eso fue otra cosa 22 de enero no es el otro lado de la ciudad ¿qué es esto? sí 2 de febrero 4 de febrero se ve mejor esta 4 de febrero si lo hacemos un poco para acá ahí está el 4 de febrero luego febrero no es febrero no es febrero todavía está febrero esta es febrero este está muy bonito febrero acá está no también 18 de febrero 25 de febrero 27 de febrero estuvo muy bueno febrero 25 de marzo ya nos regresamos para allá 25 de marzo está por aquí 25 de marzo aproximadamente marzo 15 de abril y regresamos a bueno está abril todavía mayo 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 ¿será que ya no la pudo tomar en mayo? pues está uno sujeto al tiempo meteorológico a las condiciones del tiempo no eso es otra cosa aún así se alcanza a apreciar me parece dientes muchos dientes ok bueno aún así ¿qué es lo que observan? ¿qué es lo que notan? ¿qué pasa con el sol? ¿a dónde fue? ¿por qué Ptolomeo suponía que el sol se mueve? porque lo veía no solamente a lo largo de un día de un lado, luego arriba, luego del otro lado, si a lo largo del año veían que cambiaba de posición al salir por el este y al ocultarse por el oeste. ¿Se fijan cómo hablamos? Ya salió el sol, ya se metió el sol. ¿De dónde salió? ¿A dónde se metió? Es un lenguaje fósil. Hablamos con lenguaje fósil de acuerdo a un concepto científico ya no válido. El sol se mueve alrededor de la Tierra. Ya sabemos que no es cierto. Ahora sabemos que no es cierto. Tenemos videos o películas tomadas desde el espacio donde se ve la Tierra rotando. Y tenemos evidencia, tenemos fotografías, desde más allá de Neptuno y desde cerca de Mercurio hacia el resto de los planetas y todos se ven alrededor del sol. Entonces ya tenemos las evidencias de que Copérnico tenía razón. Sin embargo, seguimos hablando como antes de Copérnico. Porque así es lo que veíamos. ¿Qué es un año? ¿Qué es un año? Observacionalmente no es la traslación de la Tierra alrededor del sol porque no lo vemos. Lo que vemos es cómo se desplaza en el horizonte desde diciembre en un extremo hasta junio en el otro extremo pasando el medio en marzo y de hecho aquí también es septiembre alrededor del veintitantos de septiembre se encuentra aquí también. De hecho, podríamos decir que el 21 de septiembre y el 20 no, el 21 de marzo y el 20 de septiembre está en la misma posición cuando vemos en la misma posición el sol en el horizonte cuando dejamos de verlo al atardecer o a la noche y en la misma posición cuando lo vemos al amanecer esos días ¿cómo los llamamos? A este de acá dirá un solsticio de invierno en el hemisferio norte verano en el sur solsticio digamos este es el otro solsticio y estos son los equinoccios ¿qué es un año? ¿cómo los humanos los sumerios que creían que la tierra estaba fija y el sol se movía alrededor de la tierra ¿cómo es que ellos pudieron medir el año? concebir el año los mayas los incas los egipcios los griegos porque lo que veían todos veían lo mismo es el número de días que tardan entre un solsticio y regresar o de equinoccio a equinoccio de que se repite un equinoccio eso es un año y son aproximadamente 365 días 365 días y un cuarto pues que cada 4 años le sumamos un día este año le estamos sumando un día al tiempo en escala de años por esa variación de este periodo de tiempo que es al cual llamamos año y que ahora sabemos se debe a que la tierra rota se mueve alrededor del sol se traslada alrededor del sol en algo que podemos imaginar como una especie de círculo o un plano pero cuando rota no lo hace así si este fuera el plano el piso y ya lo hace inclinada ¿20 y cuántos grados? ¿cómo lo sabemos? eso se los dejo de tarea entonces la tierra rota más o menos así y se traslada y entonces ya me mareo eso es un año ya sabemos lo que es más que nada así nos dimos cuenta que existe el año fue la forma en la que lo descubrimos hace más de 5.000 años quizá más de 5.000 años porque hay evidencias arqueológicas que sugieren no hay documentos escritos documentos escritos los sumerios los más antiguos que describen el año evidencias arqueológicas sitios arqueológicos que ahora parecen muchos sitios de observación astronómica nos sugieren fuertemente decimos en ciencia que esos pueblos que habitaban ahí conocían esto ya medían el tiempo años meses semanas días o problema el problema siempre ha sido medir intervalos menores a los días pero finalmente hubo un hombre que lo pudo hacer ¿sí? ¿a un toque se puede en caso de cuánto tiene nada la parte de eso cuánto dura las noches no tiene que ver con el intervalo más bien con la inclinación de la sombra en cada una de estas secciones es la forma que podemos darnos cuenta que está inclinada y de una inclinación se presenta esto si la tierra rotara de manera en su eje perpendicular al plano orbital no se vería esto el sol siempre salía por la misma lo veríamos aparecer por la misma posición no habría estaciones no habría frasqueña habría humanidad no lo sé incluso son condiciones las condiciones geofísicas quizá quizá determinan la formación y la evolución de la vida vemos que por eso es importante entender hasta eso como biólogos los factores físicos influyen en determinada naturaleza de la vida donde está cerca y su evolución también entonces medir intervalos de tiempo menores a los días siempre ha sido un problema y fue un problema mayor todavía en el pasado finalmente el primero en poder medir fenómenos en tiempos muy pequeños fue hay un tío que tenía que corría todo el tiempo a las 20 tenía un aplomo que aun cuando se emocionaba debería estar tranquilo porque él midió el tiempo en segundos usando algo como esto un yo-yo no un péndulo un yo-yo en movimiento Galileo Galileo siempre se mueve igual el péndulo ¿qué pasa si yo voy a procurar que oscile de manera constante ¿qué es lo que notas? se mueve la distancia conforme acorto la distancia o la longitud del péndulo empieza a oscilar más rápido diríamos este fue de los primeros experimentos que hizo Galileo parece que porque le impresionaban mucho las campanas de las iglesias en la Toscana como diría al norte de la península de Italia hay campanas grandes campanas pequeñas y la el repique qué tan rápido es o qué tan lento es depende del tamaño de la campana de la de la de el de de parece que fue un hombre muy curioso se preguntaba como se preguntaba sobre la naturaleza quizá el cómo o el por qué de la naturaleza por qué se comporta así cómo es que se comporta hoy en día sabemos que él pudo contestar esta última pregunta cómo y no pudo contestar por qué sin embargo pudo determinar matemáticamente cómo se mueven los péndulos y determinó que depende no de la masa del péndulo sino de la longitud del mismo yo puedo cambiar la masa del yoyo y manteniendo el péndulo el cordel de la misma longitud se va a mover siempre con la misma rapidez va a oxidar igual y eso porque me dio me dio el tiempo de ir y venir en segundos cómo imagina el que lo hizo si no había relojes con esta mención ¿cómo? contando pero cómo sé que estoy contando un poco más bien de así yo creo que así el problema es que si te emocionas ya sé cómo funciona finalmente cuando tenemos un péndulo lo pongo aquí y inicialmente yo puse para que oscile debo elevarlo y tengo aquí una escala de longitud lo voy a elevar no pero así no tengo que elevarlo de tal por ejemplo 20 centímetros oculto 2 metros pero lo hago a un lado y entonces leo como oscila cómo pasa de una altura mayor a una altura menor es como si cayera va de arriba para abajo está cayendo está gravitando el péndulo gravita cuando oscila y Galileo también se preguntó entonces algo que ya Aristóteles había contestado que yo habré contestado correctamente pero lo contestó es como los exámenes ustedes contestan decía Aristóteles los objetos masivos gravitan más rápido que los objetos livianos tengo aquí la pelota más masiva la pelota más liviana si la suelto de la misma altura por ejemplo con esta escala ¿cuál caerá primero? según Aristóteles deberá caer primero al piso que la pelota de ping pong aparentemente Aristóteles nunca hizo experimentos hay quienes dicen que así lo esto lo hizo Galileo de esta manera o para aproximar es más no sé que si hubiera se subió la torre de Pisa por eso no está inquinada y de arriba dejó caer cosas y entonces por eso lo mandaron al santo oficio por mandalo puse en facebook ya les mostré el instrumento que usó Galileo para poder terminar porque si yo quiero medir la oscilación del péndulo lo puedo hacer midiendo mis pulsaciones si yo quiero medir la caída de estos objetos me dará tiempo alcanzaría a contar una forma de la que puedo regular de manera más o menos aproximada y que cuente yo siempre igual con el mismo intervalo de tiempo entre el segundo y segundo es un truco que nos enseñan en los cursos de primos auxilios para dar la representación cardiopormonal mil uno mil dos mil tres mil cuatro lo que dice el mil alcanzas a decir a pasar el segundo y como tienen que ser cinco por dos cinco compresiones por una infusación quizás su planero para que se me den la ronda uno tiene que llevar el conteo y con ritmo en los intervalos apropiados de segundos pues una compresión por segundo entonces yo puedo decir mil mil uno mil 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 ¿cómo le hizo Galileo? bueno con el palito de Melis con la regla de Melis tengo aquí una altura de uno dos tres cuatro cinco seis punto siete metros en escala actual no existían los metros en tiempos de Galileo el metro sí lo inventan los profesionados franceses pero puedo en un momento dado hacerlo con las escalas actuales sino con las escalas de Galileo y la dejo gravitar la pelota pero no vertical sino parecido al penduro y lo que observo es la pelota más liviana ¿bien? observo de aquí allá es más o menos un metro son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez como uno punto treinta metros no puedo poner aquí la pelota de baseball porque se cae pero sí puedo poner una pelota más masiva que la de ping pong la de squash y puedo medir el intervalo de tiempo de caída inclinada de la tropia squash y cuando las mido puedo llegar a la conclusión de que caen con la misma rapidez gravitan igual que cuando las dejo caer todas al mismo tiempo bueno hay un fenómeno que vamos a ver luego correcto entonces ya vimos lo de las el tiempo y la relación longitud o cambio de posición entre el tiempo ya tenemos otra relación de cantidades que nos da entonces una cantidad una nueva cantidad derivada la rapidez lo que van a hacer ahora ustedes es que van a medir la rapidez de el movimiento vertical si lo van a hacer vertical se van a ir a la torre de Pisa no se van a ir a la torre de Iztapalapa y con sus cámaras que tengan o se tengan cámaras espero que al menos un libro de cada equipo tenga una cámara para poder grabar que algo que no tiene Galileo bien van a medir la rapidez de caída de pelotas de masa diferente para eso les dieron balanzas granatarias para medir la masa de las pelotas que pidieron prestar las actividades deportivas y para hacer un ejercicio de medición y error van a medir en los recipientes que les dieron les dieron un vaso de precipitados una promesa graduada y les dieron un tubo de ensayo y una varilla de vídeo porque por ejemplo si yo quiero conocer el volumen de esta caja cúbica pues no hay problema tomo mi flexómetro y veo que mide .11 metros .11 metros .11 metros entonces puedo calcular el volumen simplemente midiendo los dados pero si yo quisiera medir el volumen de les dieron una varilla de vídeo bueno esta mil de .11 metros .21 .21 siempre los delitos que están en trabajo y luego el diámetro ¿habrá otra manera en la cual lo puedo medir? .21 .21 Bueno, medimos el volumen del agua desplazada. Para eso necesitamos un instrumento de medición de volúmenes. Y reconocer que puede haber error. Revisen las escalas de los instrumentos para medición de volúmenes que les dieron. Y eso nos va a servir para poder determinar cuáles instrumentos son los apropiados, por ejemplo, cuando queremos ser experimentos de biología, de bioquímica, y poder trabajar con soluciones de biología. Son esas dos actividades que van a ser en el tiempo que nos queda, que es poco más de una hora, medir entonces el volumen de la bahía de vidrio. También se lleva un tubo de ensayo. El volumen del tubo de ensayo. ¿Se podrá? Se puede medir, es un tubo de ensayo de vidrio. ¿Se puede medir el volumen del vidrio del tubo de ensayo? El volumen del vidrio del tubo de ensayo. Y van a medir la rapidez de caída vertical de las pelotas que les prestaron aquí. Y los anotan sus resultados en su libro de vitócrata, en su cuaderno. Y con eso vamos a trabajar mañana. Entonces, continúen. Y terminando, regresan su material. Y nos veríamos entonces mañana en el aula correspondiente, que no me puedo cuáles. Igual está en el sitio y nos vemos mañana ahí. Ahorita nos vemos trabajando todos con estas actividades. Porque así es como se aprende la física, manipulando las cuartas.